Corte informativo Notimex En conferencia de prensa conjunta ofrecida en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que para México es relevante incrementar el nivel de comercio con Alemania y afirmó que el intercambio comercial es un motor de desarrollo para ambos países. El presidente estadounidense Donald Trump sostuvo que aceptaría testificar al 100% ante el fiscal especial Robert Mueller en relación con las divergentes versiones sobre sus interacciones con el ahora exdirector de la Oficina Federal de Investigaciones, James Comey. Tras concluir el cómputo distrital y el recuento en algunas casillas, el número de votos se incrementó a favor de los candidatos del PRI en Coahuila y el Estado de México, en comparación con lo arrojado en el programa de resultados electorales preliminares. El Tribunal Superior Electoral de Brasil absolvió al presidente Michel Temer de las acusaciones de uso de dinero ilícito en un juicio que amenazaba con provocar su caída. Este año la producción de automóviles en México ascenderá a 3.6 millones de unidades, lo que representa casi 200.000 vehículos más que en 2016, informó la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. El tenista español Rafael Nadal avanzó a la final del torneo de Roland Garros tras vencer al austríaco Dominic Thiem en sets corridos por parciales de 6 a 3, 6 a 4 y 6 a 0, y ahora tratará de obtener su décima corona en esta justa. La exposición Picasso y Rivera, conversaciones a través del tiempo, el festejo por los 40 años de la Compañía de Danza Folclórica de Villahermosa, el concierto del violinista ruso Maxim Benjerov y la temporada del Microteatro México, destacan en la cartelera cultural de este fin de semana en la capital mexicana. Notimex, comunicación global.